Así es, ya nos encontramos con el jugador del partido, Carlos Banchón, sin duda alguna la figura del compromiso por parte del equipo de Mandela. Bueno, les comento que tiene 16 años, forma parte del equipo, es el juvenil del equipo. Bueno, ¿cómo te sientes haber sido partícipe de este compromiso y de esta gran victoria para tu equipo? No, bueno, muy bien. Agradecer a mis compañeros que siempre están ahí apoyándome, pesan los errores. Ellos siempre están para corregirme, gracias al profesor, gracias a todos. Y nada, un triunfo, así que seguir sumando y a darle con todo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo tú te organizas con los entrenamientos con el resto del equipo. No, el profesor, ahí coordinan, ahí entrenamos. El profesor siempre nos dice que tenemos que ir para adelante, tener la pelota y con presión salir jugando. Y creo que los resultados se están dando en la cancha. ¿Cuál fue el análisis que le realizaron a Crucetas para poder presentarse en este compromiso? No, nosotros no hacemos análisis, nosotros venimos a jugar nuestro partido, a ganar, porque para nosotros no hay rival duro. Pero nosotros venimos a hacer lo de nosotros y a salir adelante siempre y a jugar el triunfo. Bueno, ¿qué le dijiste al árbitro que el momento en el que te sacan la amarilla? No, que estaba loco porque fito algo que no era. El jugador me pega por detrás y yo no le hice nada. Bueno, y sin duda alguna tu gol fue el que les da las tres puntos al equipo a Mandela para poder seguir sumando en esta tabla. ¿A quién le dedicas tu gol? No, primeramente a Dios y a mi familia y a todos mis compañeros. Bueno, ¿y cuál es tu sueño? ¿Hasta dónde quieres llegar en el fútbol? Hasta donde Dios me da la oportunidad. Bueno, así es, estuvimos con el jugador del partido Carlos Banchón del equipo de Mandela con el número 14.